¿Cómo estás, Rita? Bien, ¿cómo estás tú? Gracias a Dios, bien. ¿Cómo tú, el fin de semana, cómo están todos los que se conectan siempre? Vi que comentaste mi pasta, viste, viste, yo también cocino. ¡Guau! Sí, sí, sí. Yo vi la pasta, yo dije, guau, este se le está saliendo un italiano, mire, lo único que sabe es preparar pasta. Pero tú sabes que mi italiano es muy lejano, tú sabes que me da mucha risa, Rita, porque las redes sociales se prestan mucho para eso. Entonces me empiezan a decir, pero tú como italiano, yo no soy italiano, mi italiano es muy lejano, muy lejano. Yo no sé, yo no sé, yo no parlo italiano ni siquiera. Está bien, está bien. Mira, qué bueno, qué bueno. Pero por lo menos no te mueres de hambre. No, no me muero de hambre. Algo hago, algo hago, aunque porque Patty se negó rotundamente que iba a cocinar ayer y yo, bueno, está bien, vamos a hacer eso. Rita, ¿cómo hacemos para gestionar el cambio en nuestras vidas, en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos? Hoy Rita nos va a hablar de eso, de esas habilidades para gestionar ese cambio. Sí, fíjate, Sergio, esto no es nuevo. Toda la vida nosotros hemos escuchado que lo único que nosotros tenemos seguro es el cambio, pero es a lo que más nos resistimos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta tener certidumbre y el cambio definitivamente es siempre algo que tú no puedes controlar. Tú no sabes ni cómo viene, ni cuándo viene, ni de qué lado viene. Pero ahorita, una de las cosas que lo hemos conversado tú y yo en otras oportunidades que ha acelerado los procesos de cambio, procesos de cambio a los que el ser humano no tiene la capacidad de velocidad de la tecnología, pero que tiene que asimilarlo, no nos queda de otra. Entonces, los cambios ahora son veloces, muy rápidos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida empresarial. Y, por supuesto, nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de gestionarlos, prestarle atención y gestionarlos, porque la velocidad de cambio es tan rápida que si no nos apuramos nos quedamos atrás. No solo desde el punto de vista empresarial y de trabajo, sino también desde el punto de vista personal. Y, sí, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque lo necesitamos para seguir creciendo, para seguir moviéndonos en este mundo, para que crezcan nuestros negocios, para crecer profesionalmente. Y si tuviéramos que definir la gestión... Ah, cuéntame. No, te quería preguntarte, Rita, porque, por ejemplo, un gran cambio que hemos vivido, sobre todo los venezolanos, hablando de Venezuela, y es que muchos de nosotros hemos tenido que tomar la decisión de irnos a otro país. Ya eso es un cambio que a veces no sabemos cómo manejar. Yo sé que no es tu área el área psicológica, pero a veces sí es bueno que nos guíes en ese sentido. ¿Cómo realmente podemos manejar esos cambios que a veces son un poco bruscos, bruscos, quise decir, o drásticos, tal vez, en la manera en... Bueno, es que afecta todo. Afecta el comenzar un nuevo emprendimiento, o trabajar en un nuevo país, o incluso en nuestras vidas, pues, como ciudadanos del mundo ahora, ¿no? Fíjate que la gestión del cambio es lo único que... Es un proceso que facilita gestionar los procesos de transformación que viven los seres humanos. Cuando nosotros tomamos la decisión de dejar nuestro país, ¿sabes qué? Inmigrar es una de las pérdidas que uno le tiene que poner más atención. Perder a un ser querido, la separación y emigrar son procesos de duelo muy intensos de los seres humanos. Entonces, gestionar el cambio implica que tú hagas una transformación del proceso de inmigración, en este caso, de forma exitosa. Ok. ¿Y cuáles dos cosas tenemos que gestionar en cualquier proceso de cambio? Uno es la adaptabilidad. En la medida que nuestra adaptabilidad es más flexible y más rápida, nosotros nos adaptamos mejor. Y la segunda es la resistencia. Y muchas veces la resistencia está asociada no solo al temor propio que tenemos los seres humanos a los cambios, sino también al hecho de que la resistencia tiene un componente muy alto emocional. Sí. Es decir, nosotros, cuando dejamos en el ejemplo del país, nosotros dejamos un sitio en el que nacimos, aprendimos a amar, además conocemos todo, todo, todo. Y eso nos da certidumbre. Cuando yo tomo la decisión valiente de decir me voy, de esto que conocí, que aprendí a amar, que me sé todas las vueltas, y me voy a otro país, en ese momento yo tengo que tener estas dos cosas en cuenta. Una, cómo me adapto más rápido a creencias, costumbres, leyes, normas de donde voy. Y lo segundo es cómo le bajo a ese indicador de la resistencia. Cómo dejo de luchar conmigo misma que tomé una decisión que supuestamente me va a beneficiar a mí y a mi familia. Y digo supuestamente porque no todos los casos se escriben con la misma tinta, ¿no? Sí. Y muchas veces, Rita, ocurre lo siguiente, que si nosotros no buscamos hacer ese cambio, entonces digamos como que endice dictando pautas a otro país, por ejemplo, cosa que no es favorable y por eso tienes esa resistencia, que quizás tienes esa resistencia, ¿no? Claro, porque acuérdate que nos mudamos con nuestro equipaje de creencias. Y esas las tendríamos que dejar con todos los muebles y todas las cosas que no nos pudimos llevar. Para limpiar nuestra mente y setearla a un nuevo comienzo. Pero tú sabes, nosotros nos quedábamos como el grupo ABBA, cuando cantaba, cuando bailaba, todo lo que pasó en nuestro pasado cuando vivíamos en Venezuela, por ejemplo, en nuestro caso. ¿Y qué tenemos que hacer? Agarrar un borrador y decir, ok, yo estoy llegando a un país nuevo, ¿cómo se toma el café aquí? ¿Cómo se tramita un documento de identidad? ¿Cómo son? ¿Cuál es el lenguaje que ellos usan? ¿Cuál es la etiqueta que ellos usan para relacionarse? ¿Y cómo yo puedo crecer mi negocio y crecer yo como profesional en un país al que nunca visité antes? Porque ese es el caso de muchos de nosotros. Hemos estado en países que nunca habíamos visitado. Y te digo, el deseo está ahí. Porque hay que ser valiente para tomar la decisión, como te digo, dejar el país que amas, dejar el país en el que creciste y conoces. Pero esa misma valentía la tienes que utilizar para gestionar estas dos cosas que te digo. Capacidad, adaptación y resistencia. Y la resistencia tiene un componente muy alto de miedo, porque los seres humanos necesitamos certidumbre. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos familiares? Recientemente una sobrina mía tomó rumbo a Argentina. Nunca la ha visitado. Ella tomó esa valentía. Ahora tiene que llegar allá y hacerse un reseteo. Y ese miedo que lleva, porque lo lleva en su equipaje, tiene que agarrar y decir, bueno, ¿cómo hago para que este miedo se transforme en el poder necesario para yo crecer en este país y no seguir resistiendo a que me tengo que adaptar, a que tengo que entender este dialecto, a que tengo que respetar las normas, que la humildad acompaña ese proceso de resistencia, la humildad para aprender, la humildad para adaptarte, la humildad para escuchar. Porque llegamos a otros sitios nuevos sintiendo que sabemos todo. Y queremos imponer nuestros criterios. Entonces, ojo, sí es bueno que uno con todo ese bagaje cultural que llevas y todo ese talento, sí, de alguna forma lo demuestres, pero no es que te vas a imponer y decir, en un momentico aquí se hace todo porque justamente estás llegando a una casa que no es tuya. Eso es correcto, eso es correcto. Y otra cosa es, tú como persona, tu formación, tu formación, y lo que tú sabes es tu activo, ¿verdad? Sí. Como persona. Eso es con lo que tú vas a comenzar en cualquier parte. El know-how, lo que aprendiste, todo lo que desarrollaste que te hizo exitoso en tu país, es un capital, es un activo que tú llevas a otro país. Eso es válido, como tú dices. Y nosotros los venezolanos tenemos esas capacidades, nos preparamos, somos emprendedores. En Venezuela los cambios son exponencialmente inciertos. Entonces el venezolano tiene la capacidad de adaptarse, de seguir, de reinventarse, pero cuando nos cambian el entorno, o sea, ese patio lo conocemos. Tenemos que empezar con respeto, humildad, sin perder de vista, que tenemos mucho que aportar. Claro. Y tú, en tu segmento de Chavos Palante, todos los días... A ver, ahorita, si no... Me entró una llamada. Sí. Sí, que me entró una llamada. Lo que los venezolanos somos capaces de lograr y de impactar en cualquier lugar donde nos encontramos. Pero, como te digo, es una lucha interna, una lucha entre lo que yo resisto como ser humano, que tiene un impacto en mis emociones, en mis conductas, en la forma en que a veces abordo cosas, y la capacidad de adaptar. Y la adaptabilidad, como hemos comentado en programas anteriores, es el coeficiente más buscado ahorita por las empresas y más necesario ahorita por los empresarios. O sea, porque la adaptabilidad te permite hacer los cambios más rápidos. Rita, ¿cómo logro yo lograr esa habilidad de gestionar el cambio que se me presenta en el camino? ¿Cómo logra uno realmente tomar esa decisión? O lograr eso, pues, que te preguntaba, la habilidad para ello. Porque no sé si es algo que hay que estudiar o es algo empírico. No, es algo que tú tienes que prepararte. Y sobre todo reconocerlo. ¿Qué me está pasando en este momento? Que yo no estoy logrando lo que me propuse. Cuando yo, cuando me planteé este reto, porque todo, todo lo que te planteas, o a veces lo que no te planteas, porque lo que nosotros vivimos en todo el proceso de la pandemia, es un proceso que nosotros no escogimos. Él llegó. Y, por supuesto, si tú eres capaz de identificar que lo único seguro que tú tienes es el cambio, tú empiezas a fortalecer internamente las destrezas necesarias para fluir en ese cambio. Porque fluir significa que tú no vas a resistir. Y tú vas a entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, todo lo que estamos viviendo este proceso, que primero fue el encierro, después fue que nos cambiaron todo. Y ahora estamos viviendo una de las inflaciones más grandes que nos ha tocado ver en todas partes del mundo, porque tuvo un efecto la cadena de suministro. Todos los días tenemos que volvernos creativos. O sea, hoy en día, el que tiene casa le cuesta un montón mantenerlo, el que no tiene le cuesta un montón comprarla. Todas estas cosas nos mantienen como en alerta que nada de lo que nosotros creímos que era predecible es ahora tan predecible. Y ahora las empresas, los cambios, los planes, las proyecciones no se hacen tan a largo plazo y se hacen a dos, tres años, porque tienes que tener la capacidad de hacer los cambios rápidos, porque el entorno está cambiando muy rápido. Entonces, reconocer que eso, con eso vamos a vivir y cada vez será más rápido y la tecnología nos pone un reto súper importante. Entonces, en esa medida, nosotros vamos a desarrollar las destrezas que necesitamos tener. Sí. Y, por supuesto, depende de cada quien. O sea, cada quien es el que toma la decisión. no es pena que tomen las decisiones por ti, en todo caso, por una empresa, sencillamente, porque los cambios vienen y vienen constantemente. O sea, es algo que va así, muy rápido. Sí. Y fíjate, Sergio, en las organizaciones, lo que se llama la gerencia o gestión del cambio, se hace invirtiéndole a las personas, que es el activo más importante que tienen las organizaciones. ¿Y por qué? Porque las máquinas no se resisten al cambio. Somos nosotros el proceso de que aquí hay una nueva tecnología. Mira, esto que tú vienes haciendo durante cinco años de esta manera, ya no lo vamos a hacer más así. Y así sucesivamente. Entonces, las personas son las que necesitan atención y las compañías invierten en su recurso humano para que se logren esos cambios. Porque, primero que nada, tú tienes que definir qué es lo que quieres hacer. Definir y decir, bueno, mira, a partir de este momento que ya yo no voy a poder seguir haciendo esto de esta manera, yo tengo que desarrollar otros objetivos y otras estrategias para lograr lo que quiero lograr. Entonces, ahí tú identificas. Bueno, estoy entrando en un proceso del cambio. Bueno, detallar lo que quieres hacer. Porque hay cambios que los seres humanos no van a procesar y tú dejas de hacer algo porque dices, no, no lo asimilo, no lo puedo hacer de la nueva manera. Y eso es lo que está pasando con la cantidad de gente que está abandonando sus trabajos o los están dejando ir porque no tienen las destrezas ni las capacidades de montarse en la nueva tecnología o en los nuevos cambios. felicito a la organización para atender las nuevas demandas que el mercado genera por los cambios que están sucediendo. Bueno, y es que además, claro, hemos visto muchos cambios sobre todo en estos últimos meses, bueno, dos años con todo este tema de la pandemia que efectivamente ha generado cambios incluso tan ajenos que dependemos de, bueno, de un virus, imagínate, ¿no? Eso es correcto. Y nos ha hecho incluso pues muy vulnerables o nos ha demostrado que somos vulnerables. Eso es correcto. Y fíjate, cuando tú internalizas eso que tú acabas de decir, que somos vulnerables y que además somos vulnerables y que tenemos que prepararnos y equiparnos para que esa vulnerabilidad se disminuya y nosotros sigamos fluyendo con los procesos de cambio. Y como te digo, adaptarte y dejar de resistir. ¿Cómo te equipas con una visión sin limitación? O sea, internalízalo y di, mira, definitivamente, o sea, puede ser que mañana esto que estoy haciendo y ya no funcione. Exacto. Y si no funciona, ¿cuáles son mis opciones? O cuando estás en una organización que está en un proceso de cambio profundo de tecnologías, de prácticas, de hacerle entregar el producto a los clientes, a sus clientes, del entorno, ábrete a aprender a escuchar, ábrete al conocimiento, di, mira, esto tiene que ser para bien. Porque desde la creencia limitante, la emocionalidad y la negatividad, tú dices, no, pero si ya yo lo sabía hacer porque tengo que empezar otra vez a entrenarme, a volver a aprender en este sistema, un sistema que no es tan amigable. La primera cosa que tienes que hacer es suelta y no resistas. Y en la medida que tú digas todo cambio, generalmente, en la mayoría de las oportunidades, es positivo, Sergio. Es porque va a tener un impacto en las personas positivas, es porque vamos a crecer de alguna manera. yo creo que el virus, con todo lo negativo que tuvo, tuvo un impacto positivo en nuestras vidas. Empezamos a valorar cosas que no valorábamos por la rapidez. El mundo dijo, párate, piensa, detente, reflexiona y valora. Cierto, cierto. Entonces, si yo veo las cosas con el enfoque positivo y no me dejo contaminar porque esto funciona así, imagínate tú, o sea, nuestras abuelas no existían en microondas, nuestras abuelas no saben lo que no es cocinar con fuego. Entonces, pero ya, ellas, ¿qué les quedó? No resistirse. Ahora, en dos minutos tú calientas algo, dos segundos, treinta segundos. Sí, sí. Hay algunas que opinan que eso no tiene los mismos sabores de la cocina de antes. Puede ser que es verdad, pero la realidad nos empujó a que todo se hace en minutos, segundos, porque cada vez las cosas son más rápidas. Entonces, no resistir y adaptarse es mi consejo más importante y la resistencia tú puedes bajarle o subirle. Si yo me contamino con pensamientos negativos y digo, ahora va a empezar esto nuevo, yo no tengo la capacidad, yo no hablo inglés, yo no soy buena para tecnología, cuando me pongan la computadora, yo no lo voy a saber. a hacer. Ahora, si me cambio ese diálogo interno y digo, mira, yo estoy lista para lo que viene, yo pude con esto, yo me voy a preparar mejor, tendré que hacer cien preguntas, pero las voy a hacer y vamos a lograr prestar el mejor servicio a través de la mejor tecnología. desde ahí, mi entendimiento, mi actitud, recibir el cambio va a ser más, definitivamente, más eficiente. Y luego adaptarme, adaptarme. Y al final vas a ver los frutos de eso. Exacto. Y te vas a dar cuenta que tienes que vivir con esas dos capacidades, la de adaptar y la de no resistir, para lograr cualquier cosa desde el punto de vista personal, profesional y de negocio. Mira, esas son como dos bastoncitos que tú tienes que tener. Me adapto con facilidad y humildad y no resisto. Tengo que fluir, fluir, como dice en la carátula del libro de Ismael Calamá hacer la propaganda, fluir para no sufrir. Exacto, exacto. Eso es lo que tenemos que hacer y para aprender y para crecer, evidentemente. Ahora, pero ¿cómo, ¿cómo se maneja la no resistencia, Rita? Bueno, se maneja, comienza por un diálogo interno que tú tienes que tener y reconocer. O sea, ¿por qué yo tengo que resistir algo que definitivamente va a cambiar? Claro, claro, no puedes eso. No puedo, yo te voy a decir una cosa, yo tengo dos opciones ahorita en este mundo que hay. Yo puedo decir, yo me monto en un carro, me meto en una tienda, reviso 280 mil pantalones para comprarme uno, le meto, tú sabes, 45 minutos al centro comercial, me regreso, me bajo, busco estacionamiento, eso puede durar alrededor de tres horas y a lo mejor no consigo lo que ando buscando. O me meto en una plataforma, en una computadora y compro el pantalón que esté disponible de mi talla, de mi marca y a lo mejor eso me toma 15 minutos. Existen personas que todavía dicen que ellos no van a comprar absolutamente nada si ellos no van a la tienda y gastan tres horas en eso. Sí, hay gente que lo hace. Eso no lo vamos a cambiar porque si ellos no lo quieren cambiar, pues no lo van, no lo van a hacer. Pero si tú quieres optimizar tu tiempo, si tú crees que esa es una ventana que a ti te resulta, que te llegue a la puerta de tu casa todo lo que tú quieres y ese tiempo que empleabas en eso, lo estás empleando en otras cosas que son productivas, que te hacen más eficiente, que lo estás valorando, tú dices, wow, esto es fenomenal. Pero si tú piensas esto aquí me puede llegar cualquier cosa que no me gusta, que esté rota, esos me van a engañar, no me va a quedar la talla, nunca, nunca vas a comprar nada de forma digital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender qué nos hace, qué nos está construyendo la resistencia, porque la resistencia es como un muro. ¿Cuáles son los ladrillos que están levantando ese muro? Ah, bueno, mira, mi inseguridad, mi miedo, desconocimiento, la falta de capacidad de escuchar y de entender, porque tú sabes que cuando estamos resistiendo nosotros no escuchamos. O sea, tú me estás diciendo, Rita, pero métete ahí, esa es una página que con un solo clic tú vas a resolver, pero yo no te estoy escuchando. Yo estoy diciendo, no, eso es un clic, una afiliación, a lo mejor voy a poner mi tarjeta de crédito, me van a robar. Todas esas cosas tú tienes que analizarlas tú mismo para identificarlas y mejorarlas. Por eso dicen, lo primero que tienes que hacer es identificar que te está haciendo resistente a que se produzca el cambio. Y eso, alguien te lo puede decir, porque lo has comentado, pero lo más importante es que tú lo identifiques. Y, Sergio, la mayoría de los problemas, yo diría que el 99.99% de las cosas que nos pasan en la vida tiene un solo responsable y ese eres tú mismo. Claro. Pero si tú no haces el ejercicio de decir, wow, ¿cuáles son realmente mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades de mejora? ¿Qué debo hacer ahorita para esta decisión que tomé? Y si volvemos a tu pregunta inicial que era inmigrar, o sea, quienes tomaron la decisión de dejar nuestro maravilloso decisión valiente, nuestro maravilloso país, tienen que decir, mira, yo me voy, voy a fluir con este cambio, me voy a adaptar y voy a lograr aquí aportar lo que traigo de forma positiva, con mucha humildad, y crecer como ser humano, como persona, como empresario, como familia, y construir un nuevo proyecto de vida en un entorno que no lo conozco, pero que definitivamente estoy dispuesto a adaptarme y a fluir con ese entorno. Y de esa manera ustedes se van a garantizar el éxito, porque no queda de otro, van a haber momentos, ese es un duelo, y migrar es un duelo que nos va a acompañar toda la vida. Así es. Déjame leer algunos comentarios, Rita, que hace rato ya han venido comentando de lo que estamos conversando, por aquí leo, voy para atrás, lamentablemente no todas las generaciones somos igual, las generaciones que trajeron los de posteriores tienen una mentalidad completamente distinta, llegar a un país donde no es costumbre, por ejemplo, contestar los buenos días no es fácil, bueno, eso también cuesta, porque entiendo perfectamente cuando uno va, se monta un ascensor y nadie te contesta, bueno, porque es la manera de ser del grupo, pero tú puedes cambiar eso incluso, ¿verdad, Rita? Sí, tú puedes comentarlo. Tú no puedes dejar decir buenos días, sigue diciéndolo, algún momento alguien te contestará. Así es. ¿Verdad? todas esas incertidumbres ocasionan ansiedad, depresión, hay que generar ese cambio para seguir adelante, comenta Esther, nuestra amiga Esther, por aquí comentan, por aquí comentan también, bueno, te preguntan, bueno, no sé si es contigo, sí, contigo, ¿cómo hacemos para trabajar con ustedes? La gente del centro activo, bueno, no sé, contáctalos. Dile que nos escriba, dile que nos escriba por Instagram, con gusto nos contactamos. Así es, arroba escudoconsulting, todo es un cambio, solo hay que ver las cosas de forma positiva, te preguntan por acá o comentan, aquí ya están metiéndose con el tema que tú decías que todo, para algunos es más fácil de comprar en línea y dice alguien aquí, los que compren en línea es pura flojera, bueno, quizás puede verse de esa forma, pero de otros que... También. A ver, a mí, o sea, yo también he cambiado mucho en ese sentido, antes, bueno, tengo tiempo que no lo hago, pero uno iba a un centro comercial y buscaba, por ejemplo, una prenda de vestir en particular, pero hoy en día, mira, la quiero así, así, asado, la tengo y aquí está, es más fácil. Claro, no te llega el mismo día, pero puedes activarla, activarlo para que te llegue el mismo día si estás urgido de algo en particular. Eso es correcto, ¿no? Y lo puedes ir en cualquier momento a comprarlo personalmente, porque si tienes el tiempo y eso y lo disfrutas, hazlo. Pero, pero, alguna de las cosas que dijiste es cierto, la parte, los pensamientos negativos son unos drenadores de energía y de fuerza. Entonces, tú te estás todo el tiempo en ese diálogo interno, acuérdate que uno es creencias, pensamientos, emociones, acciones. entonces, yo estoy todo el tiempo alimentando mi mente con cosas negativas, evidentemente, mis pensamientos y mis emociones son negativas y mis acciones son negativas. Así que, el componente que decía la persona que escribió de tener actitud positiva nos ayuda en los procesos de cambio. Eso es correcto. amigo Adrián que está escribiendo que te dice quiero hacer un emprendimiento pero no sé por dónde empezar por miedo al cambio. Bueno, justamente te lo está respondiendo Rita en este momento. Sí, eso es correcto. Fíjate, lo que tienes miedo, miedo al cambio porque van a haber, tú sabes, no todo va a ser perfecto como te lo pintan, van a haber días buenos y van a haber días malos. Pero si tú tienes fe, si tú valoraste ese producto, servicio que vas a prestar, si tú crees que hay consumidores que se van a beneficiar con tu emprendimiento, bueno, ponlo en práctica, ve poco a poco, ve sondeando con tus amigos, tus familiares, cuál es el nivel de aceptación de la idea que tienes para emprender. Sí, sí. Y aquí finalizando comentan por acá, bueno, ya las gracias por las recomendaciones, la edad, la edad influye en la resistencia del cambio, claro que influye, por supuesto. Bueno, y por eso, claro, y tú no ves cómo está nuestro país lleno de viejitos porque los hijos se van, los jóvenes se van, pero los abuelos están en Venezuela, Venezuela es un país que tiene ahorita muchísimos abuelitos porque ellos que te dicen, no, mira, estas alturas del partido, déjame en mi casa, déjame con el frutero, déjame en mi entorno seguro porque necesitas energía para procesar los cambios, eso es muy cierto lo que dicen. Sí. Bueno, Rita, gracias como siempre, Rita Ramírez, ella forma parte, bueno, de este extenso grupo que son dos personas de Sudo Consulting, no, bueno, mentira, cualquier, cualquier, cualquier comentario, si quieren, por supuesto, lo pueden escribir directamente a Rita por su cuenta de Instagram, arroba Sudo Consulting, ella está con nosotros todos los lunes, siempre nos trae este tipo de temas bien de interesantes, así que pendiente de los lunes con nuestra querida Rita, fuerte abrazo. Chao, Sergio, gracias y gracias a todos los que se conectan.